Colombia sigue destacando como una de las latinas favoritas en esta competencia del Miss Gran Internacional y es que miren lo bella que luce esta mujer, cada día está más deslumbrante, me encanta esa cola de caballo, ese labial rojo que la hace ver tan sensual y realmente sabe a lo que fue y fue en búsqueda de esa primera corona del Miss Gran Internacional para Colombia. Lo está haciendo bien, no sé si realmente gane, si logre conseguirlo, pero sé que va a dejar a Colombia muy en alto porque la presentación que está haciendo esta mujer en esta competencia es impecable, miren lo bella, lo imponente que es en cada salida, luce deslumbrante con vestidos bellísimos, realmente Colombia es una de esas candidatas que ha venido subiendo y se está ganando el corazón de todos los tailandeses, miren aquí bailando, osándose la competencia, yo quiero que en los comentarios ustedes me digan cómo ven a Colombia y en qué posición creen que realmente va a quedar esta espectacular mujer.